Hola, bienvenido viajero astral. Esta es la última meditación de viaje astral. Sueños lúcidos, sueños de vuelo y mucho más. Si no has visto las otras meditaciones, estarán en la descripción. También al terminar la serie, puedes repetir la meditación que más te haya sido de utilidad. De esta manera programarás tu mente aún más para salir al plano astral. Hoy viajaremos a otras realidades. El plano astral es vasto y diverso, con paisajes inimaginables, y seres de luz amorosos e increíbles. Ellos nos proporcionan sabiduría y ayuda espiritual. Llegaremos a otros mundos. Déjate absorber por la experiencia. Siempre trata de ir más profundo en tu relajación. Recuéstate en tu lugar de práctica y cierra tus ojos. Primero, suéltate por completo. Relaja todos tus músculos. Vamos a comprobar el estado de relajación. Comenzando por los pies. Luego pasa a los tobillos. Relaja y suelta las tensiones. Las pantorrillas. Rodillas. Piernas. Todo está totalmente relajado. Comienzas a sentir paz. Como si se expandiera de alguna forma tu ser. La cadera y todos los músculos se relajan. El estómago. El estómago. El pecho. Y hombros. Todo comienza a liberarse de tensiones. Te sientes bien. Suelta. Relaja tus brazos. Manos. Dedos de las manos. Ahora todo está en un delicioso descanso. Cuello. Cuello. Barbilla. Labios. Mandíbula. Nariz. Ojos. Cien. Frente. El cuero cabelludo. El cuero cabelludo. Tu cabeza. Tu mente. Todo está sumamente relajado. Estás en un delicioso descanso. Ve. Más profundo. Suéltate. Suéltate aún más. Déjate llevar por este delicioso momento. Continúa escuchando mi voz. Frente a ti hay un embudo de luz. Proyección que viene desde el espacio. Comienza a subir. Lento y despacio. Siente cómo se desprende tu cuerpo poco a poco. Deja que esta luz te absorba. Visualiza que comienzas a subir. Más y más. Elévate poco a poco. Sube. 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 Más y más. Sube. 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 Frente a ti está un portal de luz, del otro lado aguardan otras realidades, mundos exquisitos, inimaginables, llenos de belleza. Entra por este portal, déjate envolver por toda la luz a tu alrededor, hazlo. Ahora te encuentras en el espacio, un lugar enorme, estás seguro, a salvo. Puedes observar las estrellas, son hermosas. A tu lado izquierdo, una nebulosa, tiene colores jamás antes vistos, combinaciones perfectas, en armonía. Se siente una energía vibrante a tu alrededor. Hay paz. Te acoge un enorme sentimiento de paz. Hay rayos de luz multicolor por todas partes, como si fuera una aurora boreal. Te rodean y danzan al ritmo de una armonía musical, muy suave. Siéntelo. Escúchalo. 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 Gracias por ver el video. Pronto te das cuenta que arriba de ti hay varios puntos de luz, estrellas brillantes. Son seres de luz, son especiales, están sonriendo. Y radia por todos lados un sentimiento de amor infinito. Estos seres lo proyectan por ti. Ellos quieren que sientas esta belleza, este sentimiento llamado amor. Quieren que sepas que nunca estás solo. Siempre, siempre estás conectado a todo, a el todo, al ser cósmico. Ahora se unen más luces a tu encuentro. Hay muchas más, esparcidas por todo el espacio que te rodea. Hombres y mujeres, todos en armonía proyectan amor por todo el espacio que te rodea. Siéntelo. Déjate llevar por este sentimiento de amor. La luz de estos seres es de diferentes colores e intensidades. brillantes, vibrantes, vibrantes. Una de estas luces se hace más grande, como si se estuviera acercando a ti. La energía del amor se eleva más y más. Este ser te proyecta una paz infinita, una energía indescriptible. Una energía que desvela y elimina cualquier miedo en tu interior. Todo el temor se desvanece por completo. Ahora todo tu ser se envuelve en un sentimiento de gratitud. Amor. Paz. Vida. Abundancia. Todo combinado en una sola cosa. Eres un ser completo. Un ser completo. Los seres de luz se van. Los puntos de luz se hacen más pequeños hasta que desaparecen. Han cumplido su misión. Tu cuerpo vibra. Está completamente cargado de energía pura. Destellan colores por todas partes Es una experiencia increíble Respira Este es un viaje a otras realidades Y está en tu interior Y puedes regresar cuando lo desees Disfruta de esta sensación unos momentos más Cuando quieras, puedes regresar Hazlo lento y suave Gracias 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 por ver el video. 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 Gracias por ver el video.